Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2534 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Los sueños de caballo cobran todo el sentido, revelándose al verdadero culpable de la desaparición de su padre, alguien a quien tiene más cerca de lo que esperaba. Entretanto, Sancho irrumpe por última vez en las vidas de Quintero y Cristina, para bien o para mal. Por otro lado, tras la marcha de Úrsula, Rocío intenta declararle su amor a Hugo, pero a la joven farmacéutica le resulta imposible hacerlo y se marcha de la farmacia. Además, Cito encuentra el valor para enfrentarse a la prensa, cuando Lorenzo descubre que lo ha puesto en peligro. Finalmente, obligado por Geros, Ciriaco lleva a cabo el atraco a la farmacia Guerrero, consciente de que es su única oportunidad de saldar la deuda que tiene con él y liberarse. Sin embargo, en el momento del asalto, Hugo resulta herido. Los Gómez han sido testigos de lo ocurrido y son incapaces de defender la inocencia de Ciriaco.